Bueno gente, hoy 1 de septiembre, tal y como anunció hace poco de Pokémon Company, han revelado información nueva sobre Rafayai, el misterioso Pokémon pintor al igual que Smirgel, del cual publicaron un par de obras suyas y vagamente su sombra los últimos días de agosto. Hoy 1 de septiembre han mostrado su aspecto y algunos detalles sobre él. Y sí, parece ser por su aspecto que está basado en un Aya, tal y como se podía intuir por su nombre. Aunque, tal y como dije en el otro vídeo, a veces los Pokémon no están exactamente basados en el animal del cual deriva su nombre y también hay que tener en cuenta que aquel Aya podía ni siquiera ser por el Aya. Pero ahora que vemos su aspecto físico también, teniendo en cuenta el nombre, pues sí. Tiene bastante pinta de que está basado en un Aya. Sin embargo, lo han clasificado como un Pokémon mono, y los Aya no son monos. Pero vamos, yo pasaría esto un poco por alto porque, al fin y al cabo, Pokémon es un juego y no sería la primera vez que el animal especificado en la categoría de un Pokémon no se corresponde con el animal en el que tiene más pinta de estar basado el Pokémon. Así que mejor lo pasamos un poco por alto. Y dicho esto, ahora mismo voy a comentar los dos vídeos que han publicado sobre este Pokémon en el canal oficial de Pokémon. Uno de ellos está protagonizado por un fotógrafo en la región de Paldea, grabando ahí las pinturas de este Pokémon y los efectos que tienen, y otro mostrando algún breve detalle sobre él. Dicho esto, vamos con el primer tráiler. Primer tráiler, Grafaiai deja su marca. El del fotógrafo camarógrafo. Vamos a verlo viendo. He viajado por toda la región recogiendo material y fotografiando estos patrones tan misteriosos. Quería averiguar de qué se trataban realmente y observar de cerca a la criatura que los realiza. Su nombre es Grafaiai. Así que me adentré en el bosque con la idea de seguirle la pista. Se rumorea que Grafaiai tiende a aparecer en lugares donde ya hay pintados otros patrones. Conseguí encontrar un sitio donde había varios juntos y me pareció idóneo para colocar mis cámaras. Estas que he elegido funcionan genial en lugares con poca iluminación. Incluso en la oscuridad captan los colores a la perfección. Bueno, basta ya de chachara. Este Pokémon se sirve de sus pintadas para cazar. La pintura que produce tiene un dulce aroma que atrae a posibles presas como por ejemplo este pobre Scatterbag que acaba de caer en la trampa. Vamos a continuar con el tráiler. El patrón también funciona a modo de trampa con otros Pokémon. Mirad, hemos logrado grabar parte de su cara. Y ahí vemos la cola. Ahora sí, nuestro Grafaiai. Está comiendo vallas delante de la cámara. Y lo hemos grabado justo en el momento de pintar el motivo. Increíble. Mirad qué concentrado está. Y el color del patrón es el mismo que el de las vallas que ha ingerido. Este Pokémon se servirá de sus pinturas para cazar, pero ni mucho menos lo hace solamente por eso. Ahora mismo está tan concentrado en dibujar esas vallas que se acaba de comer, que o bien no se está dando cuenta de las cámaras, o bien se da cuenta, pero ahora mismo lo que quiere hacer es concentrarse en pintar bien, y luego ya verá si hacer algo con respecto a que lo estén grabando. En fin, sigamos. Esto confirma que el color de los trazos de Grafaiai varía según su alimentación. La pintura que produce este Pokémon varía según lo que coma. Así que también son territoriales. También son territoriales, pero vamos, tampoco es para extrañarse porque muchos animales lo son. El día que mostraron su nombre, ya decían que era un Pokémon escurridizo, y en las fotos solamente se podía ver su sombra. Pero por suerte activó la luz del sensor de movimiento, y con la cámara de apoyo conseguí captar una imagen nítida de Grafaiai. ¡Alucinante! Parece que voy a necesitar una cámara nueva. Sí, en efecto, la va a necesitar. Con esta parte me había quedado yo cuando me vi el tráiler por encima. Fijaos simplemente, es que cuando lo vi por primera vez, en una foto que subieron a Twitter, me parecía a primera vista un mosquito. Pero luego ya, fijándome mejor, pues, tenía más pinta de Ai-Ai. O que lo califiquen de mono. Bueno, aquí es cuando mira la cámara, y el fotógrafo ya se da cuenta de que la ha fastidiado. Parece que voy a necesitar una cámara nueva. Y ahora el segundo tráiler. Grafaiai reclama su territorio. Aquí simplemente comentan un par de detalles más sobre Grafaiai, mostrando algunas imágenes más. Vemos una zona que tiene unas pintadas enormes de Grafaiai, así que, sí, debe ser que intenta reclamar una parte del territorio para él solo. Es que, fijaos cuántas pintadas. Y suena el grito de este Pokémon. Básicamente, se saca la pintura de la boca. La produce al comer. Y, como ya dijeron en el otro tráiler, parece que el color varía según lo que coma. Y eso lo utiliza para ir pintando. Y vamos, ese árbol de las raíces es que los ha llenado hasta arriba de pintura. Bueno, pintura más bien veneno. Pero como lo utilizo como pintura, vamos a seguir llamándolo así. Sigamos. Ese tipo veneno normal. Y eso debe ser un ataque exclusivo suyo. O sea, tiene toda la pinta de ser de tipo veneno. Igual es un ataque que ya conocemos, pero en el tráiler en el que lo presenta, yo más bien espero que este Pokémon tenga un ataque característico y sea lo que está utilizando. Será algo relacionado con la saliva seguro. De tipo veneno, característico de este Pokémon. En fin, pues... Aquí recuerdan la fecha de salida de este juego, que va a ser el 18 de noviembre. Y también van a recordar el regalo misterioso. Este Pikachu que se va a poder descargar por regalo misterioso a través de Internet hasta el martes 28 de febrero de 2023. Y bueno, como es un regalo misterioso que se puede descargar a través de Internet, pues... Tanto en versión física como en versión digital se haya obtenido el juego. Donde se haya obtenido, pues... Va a poderse descargar este regalo. Y no, para descargar regalos misteriosos no hace falta conexión a Nintendo Switch Online. Saber este Pikachu especial, pues... Va a ser de Tera tipo volador. Adquirirá el tipo volador cuando se Tera cristalice. Y encima conoce el movimiento vuelo. Exclusivo de un par de eventos de Pikachu. Y ahora dicho esto, vamos a comentar la información que han publicado en el sitio web de Escarlata y Púrpura. Grafaii es un Pokémon temperamental y con malas pulgas. No vive en grupo, ya que prefiere vagar en solitario. Suele verse envuelto en disputas territoriales con otros Pokémon. Sí, como por ejemplo otros Grafaii. Ya se vio en uno de los tráileres que uno estaba haciendo sus pintadas encima de las de otro. Y aquí unos datos más. Categoría Pokémon Mono Veneno. Sin embargo, como dije antes, por su aspecto y por su nombre, parece estar más bien basado en un Ai Ai. Aunque, ya dije antes que, a veces, aunque en la categoría se mencione un animal, pues el Pokémon tiene más pinta de estar basado en otro. Además, tampoco soy experto en biología y se me ocurre que a lo mejor, a pesar de poder estar basado en un Ai Ai, puede tener características de algún mono. Y de ahí la categoría. No lo hace tampoco. Bueno, ese tipo de veneno normal, como se vio en el segundo tráiler, mide 0,7 metros y pesa 27,2 kilos. Y puede tener de habilidad liviano o toque tóxico. Bueno, con lo de... esa... ese veneno que utiliza como pintura, que siempre tiene en los dedos, no me extraña lo de toque tóxico. Patrones fascinantes en los árboles. Grafaya y es un Pokémon nocturno. Cuando el sol se pone, se lame las manos y los dedos para cubrirlos de veneno y dibujar patrones en los árboles de su territorio. La saliva venenosa que usa para... La saliva venenosa que usa para pintar paraliza a los Pokémon de tipo bicho que se sienten atraídos por su dulce aroma. Es un cazador de bichos principalmente. Un Pokémon que usa el veneno como protección. La especialidad de este Pokémon es usar su saliva venenosa, que cambia de color en función de lo que coma, para escupirla y atacar a sus rivales o para cubrirse las garras con ella antes de arañarlos. Cuando siente que está en peligro, el veneno se concentra y genera una toxina que deja paralizada a la víctima durante tres días. Pues esto me hace pensar que... el movimiento característico... ese que parecía utilizar en el tráiler, que como dije antes, podría ser perfectamente un ataque que ya conozcamos. Pero... tratándose del tráiler en el que presentan a este Pokémon dentro del juego, yo tiro más porque va a ser el movimiento característico. Ya veremos al final si termino teniendo razón o no. Es simplemente una hipótesis y puedo estar completamente equivocado, al igual que con lo que voy a comentar a continuación. Y es que... por lo que dicen aquí... del veneno paralizante, creo que ese movimiento característico, si es que realmente va a tener uno, podría causar parálisis a pesar de ser un movimiento de tipo veneno. Lo cual me recuerda un poco a la garra nociva de Snizzler en Leyendas Pokémon Arceus. Un movimiento de tipo veneno que puede envenenar, paralizar o dormir con la misma probabilidad, con un 50% de probabilidades. Yo creo que podría ser eso. Un movimiento característico de tipo veneno que pueda paralizar. Pero vamos, es simplemente una hipótesis y me estoy basando meramente en ese texto que a efectos de juego pues podría no tener nada que ver. Puedo estar completamente equivocado. Puede ser que ni siquiera tenga un movimiento característico. O igual sí que va a tener uno y no es el que han mostrado ahí. Igual podría tener otro que sí pueda paralizar, pero vamos... raro sería. Por la manera en la que han presentado este Pokémon y por lo que dicen sobre él, tiene pinta de que va a ser lo bastante importante como para tener un movimiento característico. Pero dos, sin tampoco ser legendario o singular, lo veo bastante menos probable. Y en cuanto al tema de la parálisis, pues ya lo digo que es simplemente una hipótesis basada en ese texto, la cual a efectos de combate puede tener muy poco que ver. Pero bueno, igualmente me apetecía comentarlo y a lo mejor termina siendo cierto, quién sabe. En fin, esto simplemente es una hipótesis mía y me apetecía comentarla, nada más. No quiero confirmar nada, evidentemente, porque puedo estar completamente equivocado. En fin, pues he dicho esto, voy despidiendo el vídeo. Espero que os haya gustado y servido y hasta la próxima. Ah, y sobre el diseño. A mí la verdad no me parece nada del otro mundo. A unos veo que les encanta, otros en cambio veo que lo odian y hay otros a los que les parece tan feo que mola. Pero yo personalmente pienso que por la personalidad que dicen que este Pokémon tiene, su aspecto la transmite bastante bien. Me parece un diseño simplista, pero para lo que es este Pokémon yo creo que es bastante adecuado. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme vuestra opinión en los comentarios si queréis. Y dicho esto, sí que despido el vídeo. ¡Hasta la próxima!